¡Ven! ¡Dame esto, nene! ¡Dame esto, nene! ¡Sin miedo! ¡Lado S! Está el Dani y los éxitos del Grupo 1 ¡Acción! Desnúdate, mi amor Voy a hacerte mía Ya siento tu pasión Y tus fantasías Quiero hacerte mía Mami de mi vida Ya siento tu calor Y mi piel se enciende De que digas que sí Mi corazón depende Quiero hacerte mía Mami de mi vida Prepararé la cama Perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza Ven, quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez Que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Yo tengo la primicia Cumbia En vivo Sin miedo Mándale cumbia Sabor Sabor Sigue El poeta En vivo El poeta enamorado 3, 2, 1 Sin miedo Dice Oye princesa dame solo unos minutos para tenerte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa te llevo a mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando Si de mediar este problema es darme amor te pido salves mi alma Eres una eslabonita donde busco un refugio y la calama Seré la suela en el zapato que tú uses y la luz que te alumbra Si tienes carro yo seré tu cartera y el peligro que te ayude No mi amor no voy a perderte no me importa quien suponga Si no me crees pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te diré algo que no te miento no estás loco soy un poeta enamorado Sigue 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 Cualquier Baila Y dale 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 Y no va Y esto es Uno Déjame intentar conquistar tu corazón Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame poder robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Yo sé que te olvides de amores pasados Y sientes conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar No, no Sigue Y suena En vivo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Amor Amor de contrabando Amor No Amor Lo que te pido a ti mujer Muchas gracias Muchas gracias Amor 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 Amor